Si te llamo por teléfono Disculpa mi amor, es que no puedo dormir Cada momento estoy pensando en ti No puedo apartarte de mi mente Solo una cosa te voy a pedir Espera mi amor, acepto mi invitación De ese tiempo riego a bailar y pasarla muy bien Y toda la noche bailarás Sabrás que te quiero de verdad Y en voces de amor comprenderás El porqué te he llamado mi amor hasta ahora Por teléfono Si te llamo por teléfono Disculpa mi amor, es que no puedo dormir Cada momento estoy pensando en ti No puedo apartarte de mi mente Solo una cosa te voy a pedir Espera mi amor, acepto mi invitación De ese tiempo riego a bailar y pasarla muy bien Y toda la noche bailarás Sabrás que te quiero de verdad Y en voces de amor comprenderás El porqué te he llamado mi amor hasta ahora Por teléfono Si te llamo por teléfono Disculpa mi amor, es que no puedo dormir Cada momento estoy pensando en ti No puedo apartarte de mi mente Solo una cosa te voy a pedir Espera mi amor, acepto mi invitación De ese tiempo riego a bailar y pasarla muy bien Y toda la noche bailarás Y en voces de amor comprenderás El porqué te he llamado mi amor hasta ahora Por teléfono Por teléfono Por teléfono Por teléfono Por teléfono ¡Gracias! ¡Gracias!